Saludos, mi nombre es Dani Lorenzo, yo soy del pueblo Moca y este es mi trocito. Yo cogí el carretón del tractor, yo cogí el carretón del tractor, el carretón que viene original y lo corté y lo puse en el chasis del tractor, extendiendo el chasis, que pasa, al ponerle el carretón encima, pues ahí pegué a visualizar lo que es el troc de tumba, al crecer la tumba, pues entonces pues visualicé lo que es el camión, como yo tengo mi gran amigo Nachito, que es el que tiene el camión Max, entonces pues me dio con hacer como tal el modelo del camión. El camión de Nachito, que es ese modelo, y hacerlo en pequeño, con la tumba que ya se había fabricado y ahí es donde como tal siguió el invento pues creciendo y dándole los detalles para que se viera un camión real. Cuando empecé, estaba haciendo lo que es el invento como tal, que todavía no se veía lo que es ahora, solamente lo veía yo y era algo curioso porque yo te lo explicaba a ti y te decía, mira, voy a hacerle esto, esto, lo voy a poner esto, le voy a añadir aquí, entonces tú me mirabas como que... Sí, pero solamente lo veía yo. Pues ahí cuando ya cogí pego a coger forma, pues entonces pues ahí sí tuve que ya buscar las ayudas de mis amistades, porque yo lo curioso de esto es que yo no sé dibujar, yo no sé de medidas. Ahora mismito, pues ahí llamo mi amigo Pepito, que es carpintero, que es un monstruo en medidas y ahí entonces él con las medidas pues me ayudó. Ahí en cuestión de lo que fue lo de la falatería, pues ahí conseguí a mi amigo Nelson, que es uno de mis auspiciadores, que también me dio la mano en cuestión de los últimos, en lo que fue el frente, darle los detalles, la pintura, todo eso, 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 eso cosita que ahora se ven preciosas, que en el momento nosotros no la veíamos mientras se iba haciendo. Todo lo que son los ganchos, dejar la tapa, todas esas piezas, piezas por piezas hubo que hacerlas, porque eso no existe nada, eso era comprando la tola, el metal para picarlo, para picarlo, también sin máquina, pues eso era con grindel y con talado, eso no es que era una máquina plasma picando pieza por pieza, era todo prácticamente, como yo digo, tallado, eso fue a puño y palo, como digo yo. El biombo, el biombo fue hecho también acá, completo, eso no es algo que se compró y se le puso, todo eso es comprando, pues buscando por internet, bombillitas y hacer la base, todo, prácticamente es todo hecho acá, eso no es nada que se compró ya ensamblado y hecho y se le montó, eso es comprar pedacito y seguir haciéndolo, fabricándolo, hasta que hicimos un biombo, buscar los focos, buscando de autopar en autopar, hasta que conseguimos los focos que eran el tamaño ideal, que fueron los que se le pusieron a la capota. Los de al frente son unos marchas que vienen para la guagua, que dio la medida exacta también, con eso hicimos lo que son los focos de al frente. La base donde van los focos, como tal, eso es original de un trot, original, y eso se cogió la base, se rompió y se disminuyó para que diera la medida de los marchas que se le pusieron al frente, y por eso es que se ve original el área de las luces de al frente. Ahora el motor se mueve por el mismo motor original del trastor de cortar grama, el mismo motor original, todo está adaptado a ese motor, no es que se sabe todo, el compresor de aire funciona al motor original, la bomba de hidráulico, los mofles, son los mismos, los dos mofles funcionan, a las pipas de motor, pues funcionan, van directa conectadas al motor del trastor. También un dato curioso es que mi papá tiene una Harley, y le pedí los mofles prestados para hacer la medida, para ver si para verificar si daba la medida exacta, y cuando él llegó ya los mofles estaban puestos, y como era la medida perfecta, pues la Harley se quedó sin mofles también. Lo que es la cabina, la cabina es hecha con PVC, Fabelglas y bondo, ahí Fabelglas se le dio y el bondo para dar los detalles, prácticamente como yo digo se talló, eso es tallado, eso es el bondo que se trabajó para ir tallándolo y a darle todas las curvas que tiene el trastor como tal, y todos los detalles, las líneas, los relojes, todo. Ahí ahora es mi todo, la parte del frente, lo que es el bonete, eso también se trabajó. Uno para guiarlo, pues como sé que iba a sudar, pero entonces ahí lo que hicimos fue que le ingentamos un sistema de aire acondicionado, entonces ahí ya con eso, ya se me elimina un problema de cuando lo esté guiando, pues no sudar allá adentro porque eso es pequeño, y entonces el problema ahora es que congela, baja 46 grados allá adentro, parece casi un freezer. Y entonces, y está bueno que quede claro también, porque ahora mismo fueron muchas horas de trabajo, y ahora mismo muchas noches que se perdieron, domingos que se perdieron, que no se perdieron porque están ahí invertidos, que gracias a todas esas horas de trabajo y al grupo de trabajo que se logró lo que es el trocito como tal. Sí, y gracias a los auspiciadores, Pepino Gevipal, Carlitos Cobel, Joel Autohair, está Añazco Autopaint, Garaje Ruiz, Pepp Construction, tenemos también a Orama Distributor, tenemos también a Gaby Crom, que fue el que hizo todo, que es Cromio, tenemos también a Virtual Graphics, que fue el que se encargó de toda la rotulación, y también quiero agradecerle a los muchachos y al team como tal, que es Pepito, que fue el de las medidas, tenemos también a Nelson, que es el de la mano santa, que es el que hizo el trabajo de jalatería, tenemos a Turbo, que también me dio mucho la mano en lo que es la soldadura, tenemos también a Quique, que fue el que me daba las ideas y todo el tiempo estaba negativo, que no le gustaba algo, tenemos también a Alexis, que era el que le tocaba lo que era el trabajo fuerte, el sucio, como decía él, lo malo me toca a mí, también tenemos a Chemán, que bastantes noches perdió con nosotros, también allí bregando y llevándonos lo que eran los refrigerios, tenemos a Jay también, que también nos dio lo que fue la parte de atrás, la idea de hacer todos los detalles a la parte de atrás de la cabina, está Coco, que es el de mantenimiento, Joe, que también fue parte de esto, Danny Jautotin, que fue el que me le sintió los cristales, y también quiero agradecer mucho a mi esposa por comprenderme y entenderme y ver que al final del camino no perdí mi tiempo y confiar en mí, y por último a ustedes, Drag Legend y mi carrito por esta entrevista que me están haciendo, y este es mi trocito. ¡Gracias!